Y amigos lamentaron la muerte de Jean Pierre, asegurando que por la pandemia llevaban meses sin verse. Todo un personaje. Así recuerda Jamie al licenciado Jean Pierre cuando juntos trabajaron en combate, además de tener una amistad de 12 años. Era increíble, o sea, él tenía el personaje de molestar a la gente, con el jefecito que estaba antes también con nosotros, eran amigazos, o sea, y todos los grandes. Nos hicimos muy amigos. Según Jamie, cuando le contaron que Jean Pierre había fallecido, no lo creía. Pensó que era una broma, a la cual siempre estaban acostumbrados con él. Ayer por eso mismo tú no creías que había pasado. Ajá, yo no creía. Pensaste que era una broma. Sí, pero así, o sea, imagínate que yo me sentí así como, no hombre, de verdad, no hombre, Jamie, de verdad, confirmado. No hombre, ya le hablaste a Joshua, confirmado. No hombre, no. Cuando ya vi la noticia que empezó a subir así todo el mundo, yo, no puede ser. Difícilmente podrá olvidar a un amigo y tampoco sabe cómo dar las condolencias a su familia por este hecho ocurrido el viernes pasado.